¡Eh, eh! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Oquito de música! Tran, 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 tran... Los estudiantes navarros, me cago en la, los estudiantes navarros, chimpón, jodete, patrón, saca pañí, vida, solita y no sé. Y el horror, lo primero que preguntan, me cago en la, lo primero que preguntan, chimpón, jodete, patrón, saca pañí, vida, solita y no sé. Y el horror, donde coño duele, el melama, me cago en la, donde coño duele, el melama, chimpón, jodete, patrón, saca pañí, vida, solita y no sé. Y el horror, y si no tienen criada, me cago en la, y si no tienen criada, chimpón, jodete, patrón, saca pañí, vida, solita y no sé. Y el horror, vaya mierda de posada, me cago en la, y si no tienen criada, chimpón, jodete, patrón, saca pañí, vida, solita y no sé. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, qué mal rato, eh. Vaya folle, vaya folle. El año que viene tiene que ver. Yo no a mí. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no.